Hola, bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. El día de hoy realizaremos unas calaveras de alfeñique. Dentro de la tradición del 1 y 2 de noviembre en México, que se acostumbra a celebrar el Día de Muertos, se llena de tradiciones, está llena de tradiciones esa festividad y una de ellas son las calaveritas de azúcar. Para esto vamos a ocupar una clara de huevo y vamos a empezar a preparar la mezcla del alfeñique. Es importante que a partir de la cantidad o del tamaño de la clara de huevo sea la cantidad de azúcar que utilicemos, porque se utiliza mucha azúcar glas para una clara de huevo. Llegan a ser hasta 4 tazas de azúcar. Lo que vamos a hacer es colocarlo en un recipiente, empezando por la clara de huevo y el jugo de un limón. En este caso voy a realizar una porción más pequeña y por eso es que solo voy a usar algunas gotas. Y vamos a agregar el azúcar glas poco a poco a estos líquidos para que los vayamos integrando y mezclando hasta obtener una pasta. Mientras yo hago esta mezcla, les voy a platicar un poquito acerca del alfeñique. El alfeñique es un dulce tradicional y su origen en México es muy interesante porque se remonta a la época virreinal. El alfeñique llega a México gracias al intercambio cultural que existió cuando llegaron los españoles al continente americano. Curiosamente, su receta era distinta a como la conocemos hoy en día. Solía tener agua, miel, aceite de almendras y terminaba siendo más bien como un turrón. Sin embargo, con el paso del tiempo, se fueron integrando ingredientes originarios de aquí y entonces surgió algo que se conoce como sincretismo. Hubo una mezcla entre unos y otros ingredientes, ingredientes originarios de Europa e ingredientes originarios de aquí. Y entonces la receta cambió un poco a como hoy la conocemos, al azúcar glas con la clara de huevo y el jugo de limón. Estos dulces, bueno, como tradición, son muy famosos en la época del Día de Muertos, pero hay lugares donde se producen durante toda la época del año. Como podrán ver, aquí la mezcla está todavía un poco seca, es decir, que tiene demasiada azúcar glas. Sin embargo, la vamos a empezar a tomar con las manos para así poder conocer mejor la textura de esta pastita, porque la pastita debe de ser moldeable, lo suficiente como para que podamos darle forma. Podemos ocupar un mantel o sobre la mesa en la que estemos trabajando, espolvorear un poco de azúcar glas y sobre esta empezar a trabajar nuestra masita. Yo adelanté un poquito y preparé previamente esta mezcla que tengo de este lado de alfeñique. Recuerden que deben de lavarse las manos antes de iniciar con esta actividad, porque justo algo interesante de estos dulces es que los podemos comer. Entonces hay que trabajar en un espacio limpio y con las manos muy, muy limpias. Una vez que tenemos esta consistencia, fíjense, aquí todavía está un poquito chiclosa porque se pega en mis manos. Entonces hay que agregar un poco de azúcar glas. Eso es lo que va a evitar que se siga pegando. Y una vez que deje de pegarse en nuestras manos, la masa está lista. No va a quedar con grumos porque la amasamos bastante bien, entonces no se quedan los grumos, pero hay que insistir en el alfeñique hasta que deje de pegarse. Una vez que la masa ya no se queda pegada a nuestras manos, está lista para que la empecemos a moldear. La vamos a separar en dos porciones, una más grande que la otra, porque la más grande nos va a servir para hacer la calavera y la más pequeña la vamos a utilizar para decorar. Esta la vamos a trabajar después. Vamos a comenzar con la porción más grande para moldear la calavera. La manera más cómoda de hacerlo es primero formando una esfera. Sin embargo, aquí es cuando ustedes pueden utilizar su imaginación y pensar, por ejemplo, en que si esta calavera desean incluirla en el altar de muertos, pensar en la persona a la que se la van a dedicar, porque eso es parte de esta tradición, dedicar las calaveras de azúcar. Podemos comenzar haciendo una esfera y ya que está la esfera, marcar los ojos lo más centrados posible y a partir de que marcamos los ojos, colocar la nariz, la mandíbula y la frente. Estos son elementos importantes dentro de la calavera porque en la frente suele colocarse un papel metálico donde algunas veces se elige escribir el nombre de la persona a quien se dedica esta calavera. También podemos tener la opción de no colocarla. Y la mandíbula, que es donde podemos marcar los dientes para darle más detalle a nuestra calavera. Una vez que hemos marcado estas características, los ojos y la mandíbula, podemos jugar un poco incluso con las facciones de la calavera. Si queremos adelgazar el mentón o dejarlo un poco más amplio y lo mismo pasa con la frente y el cráneo, la parte de atrás. Esto hay que dejarlo secar una vez que tenga la forma, aproximadamente dos o tres horas a temperatura ambiente. Y una vez que esté seco, se va a endurecer. Yo adelanté un poco y traje este ejemplo porque una vez que endurece, pues podemos ya decorarlo. Mientras esperan a que endurezca, pueden aprovechar para preparar el alfeñique para decorar, que es la otra porción que separamos. Para preparar este alfeñique, lo que necesitamos es dividirlo en la cantidad de colores que deseamos utilizar. Podemos usar pintura vegetal, que es lo que permite que podamos consumir la calavera, que podamos comerla. Entonces, vamos a separarlo en las porciones que deseemos, en los colores que vamos a utilizar y vamos a ocupar bolsitas de plástico, de preferencia pequeñas y transparentes para que sea más fácil manejarlas. En estas bolsitas de plástico, vamos a depositar la porción que deseamos de alfeñique y para evitar ensuciarnos lo menos posible, lo que vamos a hacer es que vamos a echar directamente el colorante en la bolsita. Echamos una o dos gotitas, las que nosotros consideremos necesarias para colorear toda la porción de alfeñique que elegimos y dentro de la misma bolsita la vamos a teñir para que evitemos ensuciarnos los dedos o el espacio en donde estamos trabajando. Entonces, lo vamos a amasar dentro de la bolsita y se va a usar a modo de duya. Es decir, le vamos a hacer un hoyito, una perforación en la esquina para que de esta forma podamos ir decorando. Sin embargo, si queda... El colorante es líquido. Si lo tienen líquido, va a hacer que se afloje un poco la masita y eso va a permitir decorar. Sin embargo, puede ser necesario agregar un poco de agua. Tiene que quedar suave, floja, porque la idea, insisto, como les platicaba, es que como una duya se pueda servir sobre la calavera. Entonces, por ejemplo, yo tengo ya este que es el color verde, le voy a hacer un pequeño corte y con esta puntita es con la que voy a poder ir colocando la decoración. Esta decoración también es libre. Ustedes pueden usar su imaginación para tal vez dibujar algunos elementos que ustedes deseen incorporar en su calavera. pueden usar distintos colores como los que yo preparé aquí. Tengo un poco de murado, de azul. Y ir dando detalles. Por ejemplo, tal vez deseen dibujar alguna flor o los detalles de los ojos, las cuencas, los dientes. Y por último, al final, si lo desean, podemos agregar un pedacito de papel metálico. Este papel metálico nos sirve para agregar el nombre de la persona a quien queremos dedicar nuestra calavera y es parte de la tradición. Este se puede agregar también con un... se puede pegar con la misma azúcar para sostenerlo y que nos permita darle detalle a nuestra calavera. Esto puede ser en la parte de enfrente, en la parte de atrás, donde ustedes lo deseen. Recuerden que es importante conservar nuestras tradiciones y este tipo de tradiciones justo nos permiten acercarnos a nuestra comunidad y a las diferentes formas que tenemos de pensar. Les agradecemos y los invitamos a que nos compartan en sus redes sociales cómo quedaron sus calaveras. Gracias.